Hola, estamos en el Laboratorio de Desarrollo e Investigación de Procesos de Manufactura Avanzada. Mi nombre es Esteban Rave y vamos a realizar la práctica de toma de ceros u offset con ayuda de un palpador mecánico. Antes de ascender la máquina es necesario realizar unas acciones previas de seguridad que se encuentran en la máquina. Un ejemplo de esto es no manipular la máquina en movimiento, no engañar el sistema de seguridad de la máquina cuando se encuentre la puerta o la compuerta abierta. Utilizar las EPP o los elementos de protección personal como los guantes y las botas y la bata de seguridad, al igual que las gafas y tapa oídos. Los implementos que se utilizan en esta máquina para hacer cualquier tipo de mecanizado son los siguientes. Fresa cilíndrica de punta plana. Porta insertos. Broca para perforar. Broca centro. Fresa cilíndrica de punta redonda. Y palpador, ya sea mecánico o intuitivo. La máquina que se encuentra en este laboratorio es un centro de mecanizado de cinco ejes HASH referencia UMC 750. Las propiedades de esta máquina son 12.000 RPM en el husillo, 30.000 milímetros por minuto en avance lineal. Es el máximo. Tiene tres ejes lineales X, Y y Z y dos ejes rotativos B y C que están posicionadas en la mesa. Adicionalmente, tiene 40 herramientas más la que se encuentra en el husillo y tiene diferentes dispositivos que pueden ayudar a la tecnología High Speed. Antes de hacer cualquier operación en esta máquina, hay que realizar una actividad llamada pre-encendido. Esta nos ayuda a preservar la vida útil de la máquina. Entonces, el primer paso es encender el breque de potencia de la máquina ubicada en el costado izquierdo de ella. También es necesario verificar los niveles del aceite de lubricante. Entonces, acá se puede encontrar el nivel y también es necesario verificar la presión neumática, que es aproximadamente de 100 PSI. Después de haber realizado el pre-encendido, se pone en marcha el proceso de encendido. Se enciende el equipo pulsando el botón Power On, de color verde ubicado en el control de la máquina. Luego se sigue la lista del check-in que aparece al inicio y se sigue los siguientes pasos. Abrir y cerrar la puerta. Se abre la puerta para verificar que no haya elementos sueltos en la máquina. Se desactiva el paro de seguridad ubicado en el control de la máquina. Se oprime el botón Power Up para iniciar con el primer posicionamiento a Home. Y luego se oprime Cancel, Editar o el posicionamiento manual para poder seguir con los trabajos propuestos. Los objetivos de este proceso son los siguientes. Posicionar el husillo de manera segura utilizando el yoke e incrementos de movimiento de la máquina de manera manual. Hacer un setting de los ejes X y Y y el cero de trabajo. Compensar la altura de la herramienta. Primer paso, posicionar la herramienta de palpado en el husillo. Luego tome la medida del diámetro del palpador y desvíe la parte inferior de este. El segundo paso es oprimir MDI para entrar en el modo Manual Data Input y seleccionar la velocidad adecuada. En este caso vamos a seleccionar 750 RPM. Luego se introduce el comando M03 S750 para encender el husillo. Luego se cierra la compuerta de seguridad y se oprime el botón Ciclo Start ubicado en el control. El tercer paso es identificar el cero de trabajo según lo programado previamente. Luego se posiciona el palpador a un costado indicando el eje de movimiento. Se oprime el comando Handle Joke y el eje de movimiento X o Y. Se oprime el incremento más rápido en las coordenadas X, Y o Z con la ayuda del Joke ubicado en el control. Se acerca el palpador disminuyendo el incremento de velocidad lineal del palpador a la pieza hasta que el palpador mecánico gire de manera uniforme. En el paso 4 se entra en el modo de posiciones del offset. Luego se oprime F4 para obtener la información de la posición del eje. Dependiendo de la cara que se haya palpado se elige el eje de setting ya sea X o Y, ubicándose en el control y oprimiendo luego el comando Part 0Z. Luego se introduce el radio de la medida del palpador ya sea positivo o negativo con la finalidad de descompensar la medida. El paso 5 es realizar lo mismo que se realizó en el paso 4 en el otro eje de seteo y ubicarse luego en una posición segura en Z. El paso 6 es verificar el 0 de pieza tomada en el modo manual data input introduciendo el comando G54, G00, X0, Y0 y oprimir el botón ciclo start. Para hacer el setting en el eje Z se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1. Posicionar la herramienta de trabajo en el husillo. Se llama cada una de estas con el comando M06 más T y el número de la herramienta la cual está programada en el modo MDI. El paso 2 es ubicar la herramienta acercándola sobre la superficie de la pieza utilizando el modo Handle Jock y aumentando o disminuyendo el incremento en el eje X, Y o Z. El paso 3 es acercarse hasta tocar la pieza levemente con la herramienta. Se entra en el modo Offset y se debe ubicar la herramienta y oprimir Tool Offset Mission. En el paso 4 se deben seguir los pasos 1, 2 y 3 con todas las herramientas que van a intervenir en el proceso de mecanizado. El centro de mecanizado CNC es una máquina la cual tiene gran importancia en el desarrollo de los procesos de manufactura actualmente, ya que por factores como el mejoramiento de las velocidades, el tiempo de desarrollo de cualquier pieza y los factores como la medición, la precisión en la medida y la eficiencia en los acabados posicionan esta tecnología como una de las más avanzadas. En conclusión, la operación de toma de ceros u Offset es muy importante para la realización de cualquier pieza en este tipo de máquinas. Y también cabe anotar que este proceso que acabamos de ver no es el único que se puede realizar, también hay diferentes tipos de toma de Offset o de ceros de pieza.